vale en este vídeo vamos a ver el uso de use reduce en un ejemplo soy pablo fernández soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como front-end team lead developer en idealista vamos a ver este ejemplo de aquí vale tenemos este componente es un componente que realmente lo único que estoy llamando con su componente counter vale estoy pasando una variable count que es un estado una variable de estado y una función increment para incrementar la idea es que voy a gestionar este estado con un reducer en lugar de hacerlo con use state entonces antes de nada voy a crear el reducer el reducer vale lo voy a llamar reducer recibimos y recibimos como primer parámetro el estado el estado y como segundo parámetro en la acción que se esté ejecutando entonces un red de reducer que no haga nada vale como primero lo primero que lo único que hace sería devolver el estado tal y como me viene vale en el caso en el que me pase un estado que no tenga nada tengo que tener alguna forma de obtener el estado inicial vale entonces para para eso vamos a generar ese inicial state y se esté y que lo voy a hacer como si fuese una función y me va a devolver directamente un objeto vale por el mi estado puede ser cualquier cosa pues una raiva es un número podría ser cualquier cosa en este caso lo voy a hacer como si fuese un objeto con la unidad count vale igual a hacer entonces si no me pasa en estado voy a decir que el por defecto es el estado inicial vale entonces en este caso lo único que estoy haciendo es devolver el estado tal cual vamos a usar aquí el use reducer vale de momento vamos a quitar este este incremento de aquí y esto de aquí y vamos a modificar esto para utilizar reducer entonces vamos a utilizar la utilidad de riad que se llama use reducer que recibe como primer parámetro el reducer que ya lo tenemos aquí y como segundo parámetro el estado inicial que el estado inicial o bien llamamos a inicial state que lo tenemos ahí definido o en el caso de que eso viva en otro fichero y no queramos importarlo aquí una forma chula de obtenerlo sería usar reducer invocándolo sin pasarle nada como el estado inicial sin pasarle nada o sea del estado sin pasarle nada el estado inicial vale no le estoy pasando acción lo que me devuelve es el estado tal cual y esto me devuelve una tupla con dos elementos vale el primero sería el estado y el siguiente sería una función dispatch en la cual vamos a ir pasando las acciones para que él se encarga de pasárselas al reducer vale entonces aquí simplemente tendremos que decir state count vale voy a ponerle aquí otro número para ver que realmente estamos haciendo algo vale pues está funcionando perfecto vamos a volver a poner esto en cero vale y ahora vamos a hacer la acción incremento vale entonces voy a hacer aquí un if y voy a decir cuando acción punto type sea igual igual a increment mayúscula lo que voy a hacer va a ser devolver el nuevo estado es decir tengo que devolver la misma forma del estado que ya tenía antes con el nuevo valor en este caso como es sólo un valor simplemente podría hacer esto count y aquí decir este punto count más un en el caso de que hubiese algo más en el objeto tendría que devolver un objeto descansando todas las propiedades que había previamente vale porque mi objeto que yo devuelva tiene que tener la misma forma que el estado inicial vale si no estaría perdiendo cada vez que aplicó estado estaría perdiendo información entonces en este caso como no tengo nada más que tengo count no tengo ninguna otra propiedad aquí me vale simplemente devolver un objeto igual que el inicial estado vale y en el caso de que no sea una acción que no entiendo o sea un define pues le pasaría estado aquí en el caso de que le pasemos una una acción por defecto que sea un define vale como es el caso del estado inicial pues le voy a poner un valor por defecto para que no me dé un error al intentar acceder a type de anti-facto perfecto vale pues ahora ya tenemos el reducer ya simplemente vamos a hacer este incremento de nuevo en lugar de llamar al set count que teníamos antes lo que voy a hacer va a ser llamar a dispatch y dispatch dispatch recibe un objeto un objeto que sería la acción el type vale va a ser el mismo type que yo haya definido como acción en el reducer vale tiene que ser el mismo nombre increment y ya está simplemente estoy despachando una acción de tipo incremento y vuelvo a setear esto aquí vale y si lo hemos hecho todo bien debería de funcionar este incremento cuando yo lo haga efectivamente ya está funcionando pues así como se haría como se refactorizaría de un use state a un use reducer con reducer vale hay que notar la importancia de que esto podría vivir en cualquier otro fichero y que esto en concreto es una función normal de javascript con la cual se puede probar haciendo y utilizando cualquier framework de testing sin necesidad de que esté acoplado a nada de riad hasta aquí este vídeo sobre riad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars